Bien, pues ya estamos en el combate Vamos a ir por partes Lo primero, yo creo que lo primero Sería intentar colocaros Prisa++ en los tres personajes Para que los tres vayan más acelerados Bien, en este combate Podéis usar también, como no, a Riku Como ya hicimos anteriormente con Samurveda Para hacer Cuarteto 99 O diversos ataques que queráis Bien, ahí veis también Que Junalesca, conforme nosotros le atacamos Ella nos contraataca En su primera forma con Tinebla Que lo que nos produce es Cedra Bien, ante este estado Básicamente usáis un colirio Lo curáis y ya está, y se acabó La tontería, bien En parte, la primera forma es esta Me parece que tiene 20.000 o 23.000 de vitalidad En su primera forma Así que Si lleváis a los personajes medio chetados Yo creo que Lo podéis matar perfectamente Bien, ya está Ya ha caído la primera forma Ahora viene su segunda forma La cual Si no recuerdo mal Nos hacía un ataque Que nos causaba zombie El cual vamos a dejar Porque más adelante En su tercera forma Nos va a hacer muchísima falta Si es esto Si es esto Bueno, no pasa nada Bueno, otra cosa No sé si os habéis dado cuenta Que cuando Yunalesca Ataca Automáticamente Quita el estado alterado Que tenga El personaje Con esto quiero decir Que si os dais cuenta Tidus Estaba en prisa Y de golpe Tras el ataque Se le ha quitado la prisa Se ha quedado Completamente Igual que estaba antes Bien, esta forma No sé cuánta vida tenía Vale, pues ya ha caído Así de sencillo Y ahora viene La tercera forma La cual Nada más empezar Nos va a hacer un ataque Que causa muerte A los tres personajes En el momento Bien Si tenéis puesto El estado zombie todavía No No va a surgir efecto Ahí lo veis Verdugo ¿Por qué? Pues no lo sé La verdad No lo sé Supongo que es porque Si estamos en zombie Supuestamente estamos ya muertos Entonces No No le causa efecto Esa Esa habilidad Bien En esta En esta lucha Podéis hacer una cosa Si queréis En el momento En el que veis Que al jefe Le toca atacar Podéis cambiar Al personaje Que esté En su turno Encima Por Yuna En este caso Vale Muy bien He sacado a Rigu Sin querer Vale Yuna Y podéis sacar A un neón Para que se Bueno Para que el neón reciba El daño De dicho ataque Y ya está Yo creo que esto es todo Lo que tengo que explicar En verdad Del jefe este No tengo No tengo ninguna cosa Más que decir Ahora le contraatacará Si Con un ataque simple Y ahora es cuando le hará Esto Descarga mental Bien Pues Ya podemos retirar A león Y podemos Continuar Con Con nuestros ataques Normales y corrientes Bueno Si ya sabéis También Mordisco Infernal Ya lo he dicho antes Causa Zombie Y quita poco Ahí lo veis Quita Una mierda Volvemos a sacar A un neón Por ejemplo A Bamut otra vez Para que reciba El daño Del ataque De De Yunaresca Yunaresca Ok Vamos a retirar A león Y vamos a continuar Pues Esta yunaresca Ya habéis visto El combate Puede ser un combate Fácil Puede ser un combate Difícil Depende Un poco De De como llevéis A los personajes De De esto Como se dice De desarrollados Y nada Ya está Esto es todo Yo creo que si seguís La estrategia Que he hecho yo Y lleváis un Lleváis los personajes Más o menos como yo De desarrollados Pues yo creo que vais Perfectamente No tenéis ningún problema No tenéis No tenéis No tenéis No tenéis Y si hubiera, incluso si te destruiste el malo, Uyeven, el inmortal, solo crearía el malo. Uyeven? Ah, Zeon. Perdóname. Spira ha sido robada de la luz de la esperanza. Todo lo que queda es la tristeza. No puedo creer lo que hicimos. Hacemos algo más... ¿Qué? Destruye el malo. Así que no vuelve. Y sin el final Aeon. No sé cómo hasta ahora. Pero lo descubriré. Ahora muy importante, ya lo digo. Muy importante. Bajamos por estas escaleras. Porque tenemos que coger un cofre en el cual se encuentra el símbolo del sol. Que está ahí al final. ¿Lo veis en la esquina? Aquí lo tenemos. Muy importante que cojáis este objeto en este momento. ¿Por qué razón? Pues porque si más adelante queréis conseguirlo. Vais a poder, no pasa nada. Pero vais a tener que luchar contra Bahamut oscuro. ¿Qué pasa? Que este símbolo sirve para mejorar el arma al tema de Titus al máximo. Si no lo tenéis, vais a tener que enfrentaros con un arma que posiblemente no tendrá la mejor expansión de daño. O bueno, no tiene por qué, pero bueno. Mejor que lo cojáis ahora y ya está. Nosotros nos debemos ver. ¿Qué? Hay algo que deberías saber. Entiendo. Es cuestión de ti, ¿verdad? Yo también soy un sentado. ¿No te sorprende? Creo que... Yo creo que... Era un alesco, ¿no? Cuando Brasca y Jecht murieron derrotando Sin, yo simplemente no podía aceptar. Yo volví aquí, intenté avenir a ellos. Pero ella me enfrió. Me enfrió. De alguna manera, me enfrió, cruzando por el Pueblo Gagazet. Pero mi fuerza me dejó, justo en el Bivel. Es donde me encontró Kumari. Le conté a él sobre Yuna, justo antes de morir. Yo he estado mirando desde hace tiempo, nunca fui a la plana aburrida. Aurene. No te dices de la cara. Ser muerto tiene sus advertencias. Yo he conseguido ir a la sin y ir a tu Zanarkand. Y... has estado mirando por mí desde entonces, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es la gran idea? ¿Por qué yo? Es una de esas cosas que es difícil de explicar. Muy bien. Yo te mostraré. Ah. ¿Qué es la gran idea? ¿Puedo preguntarte un último favorito? Uh... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué es la gran idea? Ok. Hay una manera de llegar ahí, ¿verdad? Puedes encontrarlo. Bien, lo haré. Le doy tu mi palabra. Voy a cuidar de tu hijo. Voy a guardarlo con mi vida. Gracias, Orin. Estabas siempre tan fuerte, pero eso es lo que me gustaba de ti. Bien, después de esta zona, también quería deciros que todo lo que vamos a tener después de esto va a ser secundario. Vamos a poder empezar ya a hacer todo tipo de misiones secundarias porque a partir de esta zona nos daban ya el barco volador. Vais a poder conseguir el cuarto turbo de Auron que ya expliqué cómo se conseguía y diversas cosas. Así que nada, vamos a ir al punto de guardado. Vale, ahí está, ahí al final. Y nada chicos, vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo podéis dejarme un like, comentar y hasta la próxima.